Soy Héctor González, tengo 25 años, soy operado de cirugía bariátrica, bypass gástrico. Siempre he sufrido yo un poco del sobrepeso, siempre desde chico. Entonces, siempre fue como una dificultad, no sé, puede ser anímica, físicamente también. Llegué a pesar 160 kilos. Es un paciente que tenía obesidad, pero tenía una mega obesidad, que es una condición diferente o peor que la obesidad mórbida propiamente da. Empezamos a buscar la forma de cómo poder bajar de peso y llegué acá a la clínica porque siempre esta clínica tenía buena referencia. Primero fue obviamente el psicólogo, que yo tenía que estar mentalizado, que tenía que funcionar esto y que no se me fuera como decir a las pailas. Entonces, es un compromiso y con la nutricionista igual. Fue un compromiso con mi madre que falleció tres meses antes de yo realizarme esta operación. Así que, estudiado él con la nutricionista, la psicóloga, nuestros médicos, los psiquiatras y nosotros mismos, finalmente concluimos de que la mejor operación para él era un bypass gástrico. Lo que se hace es actuar dentro del tubo digestivo en dos áreas. En el estómago, que es el órgano donde llegan los alimentos, que es como bien dice, la bodega donde llegan los alimentos, reduciéndolo de tamaños. Y dos, en el otro territorio que actuamos es en el intestino delgado, en una parte que se llama yeyuno, que es los primeros segmentos del intestino delgado. Entonces, cortamos el intestino y llevamos el intestino y lo unimos directamente con el estomaguito nuevo que hicimos. Entonces, le hacemos a que la comida se vaya por otro camino. Incluimos el camino normal para que así el paciente cuando coma, al tener un estómago pequeñito, come menos, no puede comer más. Y además, como está el intestino puesto de más abajo, puesto directamente acá, los alimentos pasan rápidamente más abajo y, comillas, se pierden más rápido. La operación fue en junio del año pasado. La recuperación fue súper rápida, no tuve ningún inconveniente, todo perfecto. Mi idea era sentirme bien y me siento bien en estos momentos. Ha sido una linda experiencia acá en la clínica, todos me han tratado súper bien acá. Yo siento que la persona que se proponga hacer esto, que lo haga, porque le va a cambiar la vida.